Que salado el otro amore, que finita la ilusione, lo morirá, lo morirá. El amor es un jardino, que sin ansia y compasione, per lo moriré, per lo moriré. Y dale ales a los tambores para que lo gocen. Que salado el otro amore, que finita la ilusione, lo morirá, lo morirá. El amor es un jardín, que sin ansia y compasione, per lo moriré, per lo moriré. Ci fumamos una cigaretta, y hablamos solo nosotros dos, de todas las cosas bellas que alimentan el nuestro amor. Y nuestro amore, si fumamos una cigaretta, y bailamos solo nosotros dos, de todas las cosas bellas que alimentan el nuestro amor. Y nuestro amore, y dale ales a los tambores para que lo gocen. DJ Cristian José Que salado el otro amore, que finita la ilusione, lo morirá, lo morirá, lo morirá. El amor es un jardín, que sin ansia y compasione, per lo moriré, per lo moriré. Ci fumamos una cigaretta, y bailamos solo nosotros dos, de todas las cosas bellas que alimentan el nuestro amor. Y nuestro amore, si fumamos una cigaretta, y bailamos solo nosotros dos, de todas las cosas bellas que alimentan el nuestro amor. Y nuestro amore, y esto va para Colombia, Perú, Argentina, México, España e Italia. Canta Carlos Parra, ¡Ve vaya! Canta Carlos Parra, ¡Ve vaya!